de Ávila, encargado de velar por la seguridad de la opositora durante la campaña electoral en la que Machado encabeza las actividades por diversos estados del país del abanderado de la oposición mayoritaria Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Currutia. Hasta los momentos se desconocen los motivos, pues claro que los desconocemos, traición a la patria, el tipo es traidón a la patria, el tipo se resistió a la autoridad, le pongo otro delito, el tipo estaba cortando el cable de electricidad para Margarita, probablemente él cargaba un cuchillo en la mano y estaba cortando el cable. Esto es, hermanos míos, enfrentar un gobierno absolutamente autoritario, absolutamente autoritario en Venezuela, es lo que estamos enfrentando los venezolanos. Vente a pantalla, Yasmín, a pantalla completa y vemos, a ver, seguimos navegando por acá. Bueno, la detención, bueno, no lograron la familia del teniente Ojeda ser recibidos en Argentina, el gobierno de Argentina les dijo que no, parece que hubo un acuerdo entre el gobierno de Chile y el gobierno de Argentina, ella declara, para Chile es muy difícil aceptar que ya no es un país seguro para los refugiados. Evidentemente, raya, raya, se le hace una raya al gobierno de Milley si esta familia se va a, se va a Chile, se va a Argentina, perdón, al gobierno de Boric le hace un daño porque la imagen pública quedaría afectada. A ver, el veinte, Alexa, ¿qué fecha es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿No me dice? Alexa, ¿qué día es hoy? Se quedó enredada. Hoy es miércoles, diecisiete de julio. Bueno, el día veinte, María Corina Machado visitará Monagas el veinte de julio. A mí no me parece, no estoy de acuerdo con que los actos de campaña estén tan, tan separados el uno del otro porque le dejan la calle a Maduro. No me, no estoy de acuerdo. Debería estar en este momento Manuel Rosales haciendo un acto en Mérida, Capriles haciendo otro en Miranda, el gobernador de Varinas haciendo otro allá para poder tener noticias que difundir sobre la campaña de María Corina. Cuando deja un acto y luego el siguiente acto es tres o cuatro días cuando Maduro carga, una flota de cinco aviones carga, cinco aviones jet andan en la flota del candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela y utiliza todos los recursos del Estado venezolano para su campaña. Yo hubiese, en este caso digo yo, yo hubiese puesto a moverse otros actores en la campaña. El bono vacacional de los profesores de la Universidad Central de Venezuela se ha devaluado ochenta y cuatro por ciento. No han recibido un aumento salarial desde el año dos mil veintidós. Esto es de locura, pues de locura, de locura. No sé, Sira me decía, Juan Carlos me entró un dinero porque ella es jubilada en la universidad, pero no sé a qué corresponde ese dinero porque es tan poquito que yo no sé qué es, no sé qué es. Es una cosa absurda. Recuerdo que en los buenos días de los profesores universitarios para esta fecha ya nos habíamos ido de vacaciones y nos gastábamos el bono en la vacación. Alcanzaba para pasar quince, dieciocho, veinte días de vacación sin mayor problema y no teníamos que tocar mis ingresos. Ella, mira, si es el bono de vacaciones, vámonos de vacaciones. Ahora no te sirve para comprar una bolsita de comida. No te sirve para comprar una bolsita de comida. Abogados del Comando Venezuela irán al Consejo Nacional Electoral para denunciar atropellos donde de la campaña. Ustedes dirán, esto es inútil, esto es inútil. Bueno, yo digo no porque queda constancia. Siempre que quede constancia es importante de los abusos que comete el gobierno de Maduro. Por lo tanto, estoy de acuerdo con que el señor jefe, digamos, jurídico del comando de campaña de María Corina Machado vaya y coloque la denuncia, la denuncia para que quede constancia de todo esto, para que quede constancia de todo esto. A ver, bueno, este es Cuba. La pobreza extrema creció al ochenta y nueve por ciento en Cuba. Siete de cada diez personas tuvieron que dejar de desayunar, almorzar o cenar. Este es el ejemplo venezolano. Les voy a leer esta nota porque bien vale la pena para que ustedes, los que están por allí, todavía desprevenidos, se den cuenta de lo que significa este tipo de regímenes. A ver, un informe del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos arrojó que la pobreza extrema en Cuba alcanzó un alarmante ochenta y nueve por ciento de la población este año. Este incremento refleja un punto porcentual más que el año anterior, evidenciando un deterioro continuo de las condiciones de vida de los cubanos. El reporte titulado El Estado de los Derechos Sociales en Cuba reveló un descontento generalizado con la gestión del régimen de Miguel Díaz-Canel. La desaprobación aumentó cinco puntos porcentuales y llegó al noventa y uno por ciento de desaprobación tiene el gobierno del dictador cubano Miguel Díaz-Canel. En diálogo con Infobae, Yaxin Cires, director de Estrategia de este Observatorio de los Derechos Sociales en Cuba, puntualizó que en Cuba no solamente se violan los derechos civiles y políticos, sino entre otros los sociales. Por eso siempre decimos que el régimen cubano no solamente reprime, sino que también empobrece. Hoy estamos publicando este séptimo informe sobre los derechos sociales de Cuba, que como los anteriores, se hace a partir de un esfuerzo investigativo mediante expuestas realizadas a una muestra representativa de la población cubana. Este informe nos permite alertar y denunciar una vez más el creciente empobrecimiento de la familia cubana, la escasez de alimentos y medicinas, así como el deterioro de los servicios públicos elementales. Así se vive en Cuba. Evitemos, mis queridos amigos, que eso se arraigue en Venezuela. ¿Cómo? Votando el veintiocho de julio. Yasmín, colocaste en la cédula los que me quieren colaborar para comprar harina de maíz, para comprar arroz, para comprar café y comprar azúcar. Ya les voy a colocar el número de teléfono, se los digo, cero cuatro, ese es el pago móvil, no. El banco es Vanesco, ahí está, Vanesco, cero cuatro doce seis veinticinco cinco ocho siete nueve. Puedes dejarlo lo más fijo hasta que lleguemos a los mensajes. Cero cuatro doce seis veinticinco cinco ocho siete nueve. La cédula es cinco ocho cero seis seis veinticuatro. Los que nos puedan apoyar para comprar harina de maíz, arroz, café y azúcar, que son los rubros elementales que se necesitan en el centro de votación, pues pondrán un pollito para hacer el arroz con pollo. Ya ese es el aporte nuestro, ellos resolverán lo demás. Entonces, mis queridos amigos, necesitamos esto. Padrino López sobre el veintiocho. Que sea nuevamente la voz del pueblo la que sigue escribiendo nuestra historia de paz, dice Padrino López. Bueno, allí los dejamos compadrino. Yasmín, vamos con son las ocho y cincuenta, vamos con nuestros queridos clientes. Arranquemos con Mercasa, el gran supermercado de todo. Vamos a hablar de Mercasa, mis queridos amigos. Mercasa es el gran supermercado de todo el estado suya. El gran supermercado tiene todo lo que usted necesita, todo lo que usted necesita, desde una guayacolita hasta la farmacia con medicamentos. Tiene el espacio para productos del cuerpo es maravilloso. Los víveres, los alimentos, los congelados. Luego tiene la pescadería, la carnicería, la charcutería, la panadería y luego las frutas, legumbres, vegetales, frutos secos. Y allí, en medio de todo eso, se toma una tizana, se toma un cafecito, se toma un batido, se come una pizza con borde de queso. Y si tiene a la familia en el exterior, le puedes comprar la comida allí, en Mercasa, y ellos te la llevan. Ponme el teléfono, por favor, Yasmín, cero cuatro veinticuatro seis treinta trece dieciocho. El número de Mercasa. La Mercasa, en la avenida, la limpia en el centro comercial Los Olivos Diagonal, el centro comercial Galerías. ¿Qué pasó con Diaplus? Yasmín, atención, vámonos con Diaplus. Y vamos a hablar de Diaplus también, porque Diaplus tiene para todos un plan de salud. Ay, mis queridos amigos, el verdadero plan de salud. Por seis dólares, usted tiene medicina preventiva y medicina curativa, en el sentido de que le hacemos los exámenes y le entregamos su receta ya por un médico especializado, por un especialista, y se le hacen los exámenes para llegar a la conclusión de lo que usted pueda padecer, por apenas seis dólares al mes. Escríbales al 0412-342-7587. Repito, 0412-342-7587. Y ahora, mis queridos amigos, voy a hablarles de qué? Voy a hablarles de Bitico's Steed House. Ahí está, mis queridos amigos, la pizza, la carne, la carne a la parrilla, la carne, la maravilla, los chorizos, la morcilla, la chinchurria. Si te quieres comer pura hamburguesa, Christie's de primera. Si te quieres tomar un jugo, un buen café, una conversación con tus amigos, ahí está. Bitico's Steed House. Bitico's está ubicado en la Avenida Universidad, ya llegando a la Avenida Villavista, diagonal al Banco de Venezuela. Eso es Bitico's Steed House. Y ahora, mis queridos amigos, bueno, muchísimas gracias, Yasmin, muchísimas gracias. Me dejaste descansar un ratito en la garganta. Ahora voy a...